Coltman Propiedades presenta este espectacular penthouse duplex de 280 metros cuadrados habitables ubicado en República del Salvador. En el mismo encontramos sala de estar, área de sala principal con chimenea, comedor, un baño completo, cocina cerrada, habitación de servicio, área de máquinas, un baño social, una habitación con walk-in closet y baño completo privado, una habitación amplia con closet y baño completo privado con jacuzzi, una habitación con excelente iluminación, baño completo privado y walk-in closet, terraza con área social, chimenea, zona barbecue, piscina, un baño social, en el edificio, ascensor, cuatro parqueaderos cubiertos, recibidor, gimnasio, guardianía 24 horas y cámaras de seguridad. ¿Necesitas más información? ¡Contacta a nuestros agentes! Coltman Propiedades. Territorio Inmobiliario.